El primer día y para valer madre, que no, ya hace falta que me salga uno de esos sonidos turbios. Lo primero que voy a hacer, voy a hacer una casa, después voy a formar minerales, así que voy a ver que hago. Bueno chicos, la casa ya quedó y venimos desde el spawn, nos alojamos aquí ya que aquí es un buen terreno para construir una casa, entonces vamos a hacer otra, más que nada un castillo y una fortaleza. Así que bueno, intentaré exterminar la base en un día. Bueno, lo primero que necesitaría va a ser mucha cobblestone y mucha tierra por supuesto. Pero antes voy a hacer de uno el portal, ya que voy a farmear experiencia con el cuarzo ahorita. Bueno, que lo que necesito solamente son 10 de obsidiana y pues ponerlo bien. Bueno, a ver si no me sale mal. Pues amigos, entonces, ¿qué queda? No he dormido nada. Bueno, ya no sirve de prenderlo ahorita, entonces nos voy a quitar esto y ya. Y listo, ya quedó. Bueno chicos, ahora sí a hacer la casa. Bueno, ahorita hago la casa, nada más voy a poner la mesa de encantamientos, tendré unos encantamientos pues bien feos, pero luego me voy a poner chetadísimo. Bueno, son encantamientos todos feos, pero pues el chiste es que estén encantados, ¿no? Ahora sí, haremos esa cosa sí o sí. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un montón pero ya tendré que poner esto ya quedaría la base va uno va dos tres cuatro uno ahí está y entonces pongo coño no gente ya terminó esta cosa al cincuenta por ciento para una falta a lo que me refiero es que voy a aprovechar el tiempo de hoy para formar hierro conseguir diamantes y más que nada oro para poder traerlo con los piglins ahorita entonces qué vamos a hacer pues vamos a terminar de ponerlos bueno lo que es la piedra aquí en este lugar en esta zona que digan no tengo ni la verdad ni la menor idea entonces a lo que voy voy a poner es hoy cálculo más voy a poner esto acá para que así se vea más más bonito no entonces a ver meta el día de hoy y era conseguir diamantes para hacerme la armadura de diamante y por supuesto al tener la mesa de encantamientos nivel 30 que parece esto como bueno ya de hecho ya lo voy a hacer lo único que me faltaría sería desencantar el pico y la espada para así volver a encantar y tener y después crear otra otro pico y este a ver uno dos tres cuatro uno dos tres pero que tiene que ir así entonces pongo la mesa bueno voy a poner esto aquí tres aquí uno aquí otro acá y hasta más o menos pongo otros dos aquí 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 hay uno y dos listo ahora voy a poner la mesa se supone que esto ya tiene que quedar en mesa de encantamientos nivel 30 a ver entonces tuve que desencantar la espada y el pico entonces ahorita lo que voy a hacer voy a hacer vendría la armadura en full diamante y si me sobra algo voy a hacer solamente el pico porque no creo que no creo que ahorita que ocupó una espada para casco la pechera no faltan pantalones y botas creo que se me alcanza ahí están a saltar en las botas y me sobraron seis diamantes entonces me alcanza para hacer un nuevo pico y una nueva espada entonces me voy a quitar esto ni me voy a poner esto acá listo full diamante yo tendría que hacer la espada y el pico porque tengo bueno la espada más o menos todavía me alcanza entonces bueno procedería a hacer esta cosa lo que estoy haciendo voy a estoy formando experiencia para llegar a nivel 33 para que si me sobren 3 para que se me gasten los tres niveles y todavía me sobre los 30 niveles para hacer otra cosa entonces todo 33 niveles a huevo a chino otra vez con los bugs a ver entonces ya quedó esto ya tengo bueno consigo un estado con filo 3 y romper vida 3 y empuje 2 que es ésta pero lo que voy a hacer primero voy a ver si lo puedo todavía potenciar más con filo 4 y otros está uno muerto de parte de éste yo no tuve nada que ver aquí ya que yo no tuve nada que ver ellos ellos se fueron cuando es lo que voy a hacer voy a como digo voy a ver si puedo hacer otra casa y voy a terminar esta esta fortaleza así que bueno voy a tratar de mejorar el mecanismo de la de las puertas para que se vea mejor y para que luzca mejor y por supuesto voy a ver si puedo ir a farmear más minerales porque más que nada el carbón el hierro y el diamante por si tengo que reparar el pico que conseguir entonces este vaya día llevo como no sé cuántos días grabando como unos 3 4 5 días grabando y no sé cuándo voy a subir este episodio pero bueno voy a cuando lo subo voy a tratar de recordarlo lo más posible para que no dure tanto a ver entonces lo que también hace falta es comida y formar más experiencia para otra vez necesito que encantar con cantar mi arco con poder mínimo poder 5 y cuñetazo 1 y llama a uno pero también lo que quiero es poner la infinidad pero si le pongo infinidad ya no podría poner reparación pero bueno dices que quede no entonces bueno voy a ver de una si puedo terminar la fortaleza de arriba y tengo nada más decorarlo porque no va a servir sería de decorarla y ponerle otro cuarto y cambiar las escaleras de estas escaleras por moza estos bloques de piedra que se vuelven a ser escaleras pero voy a ver si los puedo cambiar por escaleras de escaleras si saben a lo que me refiero porque esto tener que estar saltando me agota lo que es las barras de comida entonces no me no me sirves no sea no me sirven estas escaleras saben que igual a otro otro rollo y es que tengo que hacer esto está hablando no hacer otro piso pero voy a ver qué abortan a ver entonces ya quedó el mecanismo entonces cuando lo habrá se tiene que abrir tanto ese como el segundo y un zombi y no puedes pasar y no puedes pasar a ver entonces tengo que poner estos escleros aquí y hacer el último para que se sea más rápido la subida a ver entonces como que aquí patatan a la sin morir pero bravo ponte y ponte y ponte ponte en las escaleras hay 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 mérito no te voy a hacer nada a ti sexto día en fachalan y ya hemos conseguido muchísimo madera saben cómo pues hicimos una deforestación de árboles así de fácil de forestamos árboles y nos echamos media amazona entonces ahora lo que voy a hacer es usar toda esta madera saben para que para rellenar esos eso eso que está ahí este piso que está y lo voy a rellenar con madera que como voy a hacer esto pues no voy a tardar un buen tono así que como una hora voy a tardar entonces ellos bueno pues vengo de la aldea bueno apenas vengo y saliendo de la aldea que bueno unos amigos me dijeron oye pero tenemos un libro de reparación quieres uno y pues evidentemente tenía que aceptar bueno entonces fueron muy buenas bueno fueron muy buenas ondas pero muy buena onda al regalarme su libro de reparación entonces ahora se lo voy a meter al pico a mi pico de diamante ya que me conviene más ya que si entre más experiencia tenga se me repara más rápido entonces lo que voy a hacer es una más llegar a mi casa se lo voy a meter al pico y voy a ver si puedo conseguir otro para la espada pero va a ser más difícil porque creo que tengo que volver pero bueno tengo que juntar más esmeraldas ahora ahora con el pico de fortuna puedo sacar el doble de esmeralda si es que saco tienes que lograr encontrar esmeraldas entonces la meta de hoy era terminar eso pero antes de eso voy a usar este libro de reparación para interesar el pico y así entre más eficaces tenga más rápido se repara el pico porque si hago uno de netherite y reparar el pico me tomaría lo de picar casi dos stacks de cuarzo y así me conviene más picar carbón porque entre más carbón pico pues me da el nivel de carbón y se repara así que nunca se gastaría el pico bueno a subir esta cosa que si está hasta por las nubes de hecho voy a hacer otra casa de cuarzo ya que tengo un cuarzo de sobra no lo voy a hacer en este terreno que está arriba no en este final que está más o menos allá por la izquierda entonces bueno sabes tu paso te voy a dejar aquí no te preocupes no te voy a dejar ahí no ver a ver a que esto es porque vale entonces voy a pico de diamante y te voy a poner mamadísima así mamadísima si no me deja capaz que se pone no reparación mamadísima por una huevo preguntarán cómo saqué la como saqué la deficiencia 5 pues tenía un pico con eficiencia 3 no después tenía otro pico con eficiencia 4 porque cree otro se lo mezclé con el yunque y rapidito ya tengo eficiencia 5 y la fortuna pues me salió de una con la eficiencia 3 que bueno no me lo dejó no me lo dejó así que le voy a poner chetadísima que ahí sí me lo dejan y está chetadísima la carla yo te atrapó te lo juro güey te juro que te atrapó a bueno bueno pues chicos logramos terminar la casa de cuarzo pues lo hicimos fuera de cámara porque en primer lugar se me olvidó grabar y además esto iba a quedar muy largo entonces pues bueno aquí tenemos al hikers alias el jero el jero bueno entonces el chiste era hacer esta casa después la voy a decorar ya está la estructura lo que voy a hacer voy a agarrar más hojas de roble y voy a ponerlo como decoración en la fortaleza así que bueno soy drex esto ha sido los primeros siete días en fachaland y mañana o sea mañana domingo saldrá nuevo episodio así que bueno chicos mañana vamos a ver si logramos conseguir diamantes conseguimos saber netherite y por supuesto ya voy a ver si me puedo terminar de encantar mi armadura entonces bueno soy drex y nos vemos mañana en un próximo episodio de fachaland así que deja de hacer esas cosas que estás haciendo bueno nos vemos